Muy buenos días, que la paz y las bendiciones de Dios inunden sus corazones en este hermoso día que Él nos regala. Es un verdadero gozo tenerlos aquí reunidos una vez más. Hoy es martes 10 de septiembre y quiero darles una cálida y afectuosa bienvenida a este tiempo especial de reflexión y oración. Tomemos un respiro profundo, dejando que el Espíritu Santo nos envuelva con su paz y su amor. Que en esos momentos de quietud podamos sentir su presencia guiándonos y dándonos serenidad y fortaleza para enfrentar nuestras vidas diarias. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio sagrado. Que cada palabra y cada pensamiento en este tiempo de reflexión sea una fuente de bendición para todos nosotros. Ven Espíritu Santo, enséñame el arte de la adoración. Guíame en esta oración. Que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir. Y así pueda ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cuando alguien se detiene a pensar en su infelicidad, en sus fracasos, en las cosas que soñó y no logró, en sus insatisfacciones. ¿Para qué gastar el tiempo y las energías en esos pensamientos? Hay que invocar al Espíritu Santo para poder orar al Padre Dios. Lo importante es que existe Él, y es infinitamente feliz. Él es pura felicidad, sin límites ni confines. Existe la felicidad perfecta, que es Él. Yo puedo recibir gotitas de esa felicidad, y estoy llamado a una felicidad inmensa. Pero lo más importante es que Él es feliz, inmensa y maravillosamente feliz. Que en Él hay un gozo ilimitado. Solo una persona sanada y liberada por el Espíritu Santo, es capaz de disfrutar con la felicidad de otro, sin estar pensando en lo que no tiene. Por eso, solo el Espíritu Santo puede enseñarnos a adorar. La adoración es extasiarme en la belleza y en la felicidad de Dios. De tal manera que pueda desprenderme de mi propio yo por un instante. Solo cuenta Él, solo Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe el arte de la adoración. Este mensaje de Monseñor Víctor Manuel Fernández, nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del Espíritu Santo y el verdadero sentido de la adoración. La vida muchas veces nos lleva a detenernos en nuestras carencias, en nuestros fracasos e insatisfacciones. Pero esta mirada introspectiva nos desgasta y no nos permite experimentar la plenitud de Dios. En lugar de quedarnos atrapados en lo que hemos logrado, se nos invita a invocar al Espíritu Santo quien nos enseña el camino hacia la adoración. Adorar a Dios es algo más profundo que palabras o gestos. Es aprender a extasiarse en su felicidad y belleza, olvidándonos de nosotros mismos. El Espíritu Santo nos permite soltar las ataduras del egoísmo y las comparaciones para enfocarnos únicamente en Dios. Este despojo del yo, aunque momentáneo, nos da una nueva perspectiva. No se trata de lo que nos falta, sino de lo que Dios es. Él es la felicidad perfecta, infinita y plena. Aunque solo recibamos pequeñas gotas de esa felicidad divina, es un recordatorio de que estamos llamados a algo mayor. Cuando el Espíritu Santo sana nuestro corazón, nos libera de las cadenas que nos impiden anegrarnos por el bien y la felicidad de los demás. Solo una persona verdaderamente liberada por el Espíritu, puede disfrutar del gozo de otro sin envidiar lo que no tiene. Por lo tanto, la adoración es el arte de perderse en Dios, de centrarse en Él por completo. Al pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a adorar, pedimos que nos transforme y nos ayude a dejar de lado nuestras preocupaciones terrenales, para encontrarnos con el gozo infinito de Dios. Esta adoración nos conecta con la fuente de toda alegría y paz, que no tiene límites ni fronteras. Que el Espíritu Santo nos guíe siempre hacia una adoración sincera, desprendida y centrada en la grandeza de Dios. Oremos. Espíritu Santo, fuente de luz y sanación, venimos ante Ti con corazones abiertos, necesitados de Tu gracia. Sabemos que muchas veces nos detenemos en nuestras frustraciones, en lo que no hemos alcanzado, en las tristezas del pasado. Pero hoy te pedimos que nos liberes de estos pensamientos, que nos ayudes a centrarnos en lo que verdaderamente importa, la infinita felicidad y belleza de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes a adorar, que podamos dejarnos llevar por el gozo ilimitado del Padre, que podamos extasiarnos en su inmenso amor y olvidarnos de nuestras propias preocupaciones. Danos la capacidad de disfrutar de la felicidad de los demás, de alegrarnos por el bien ajeno sin envidiar ni comparar. Queremos, Espíritu Santo, aprender a desprendernos de nuestro propio yo, para que aunque sea por un instante, sólo cuente Dios, sólo importe su presencia. Sabemos que Él es la felicidad perfecta, y aunque recibimos sólo pequeñas gotas de esa alegría divina, confiamos en que estamos llamados a una felicidad inmensa junto a Él. Ayúdanos a vivir cada día con el corazón lleno de adoración, reconociendo que sólo Tú puedes sanarnos y enseñarnos el arte de la verdadera adoración. Que podamos encontrarnos siempre con Dios en lo profundo de nuestra alma, y que su gozo nos inunde. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflaman con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.